Ya no puedo, ya no puedo, ¿cómo no? Casa de Empeño Express, sabe que es lo más importante, por eso te da el extra, te da el... Visita otras casas de empeño y luego ven con nosotros. Por ejemplo, por esta pieza de oro, Casa de Empeño Express te da más, te da el extra, te da el... Casa de Empeño Express, más por tus joyas y hasta un año para pagar. Nueve ubicaciones, siempre muy cerca de ti. ¡Gracias!